Aún por lo de la cena, pero... O sea, sé cuando el abulón es fresco y ese abulón no lo estaba. Y... Flash, necesito tu auto y tu teléfono. Señor, técnicamente el auto es de mi padre y... ¡Oh! ¡Hola, Ned! ¡Oye, oye, oye! ¿Me escuchas? Aquí Ned. Oye, necesito que localices mi teléfono. Sí, pero ¿dónde está? Cerebrito, acaban de pasar el GameStop de la avenida Jackson. ¡Oye! ¿Dónde están las luces de esta cosa? ¡Estoy en el auto de Flash! Te busco el manual. Ok, te pongo un altavoz. Le quitaste el auto a Flash. ¡Qué loco! Sí, está loco, está... ¡Oh! ¡Ablaba, hablaba! ¡Vámonos! Peter, ¿estás bien? Nunca había conducido. Solo con May en estacionamientos. ¿Esto sí es subir de nivel? Oye, Ned, ¿ya localizaste a Happy? Sí, ya voy. Debo hackear el sistema telefónico. El amigo de la silla. Borramos en nueve minutos. Hola, hola. ¿Quién habla? Ah, señor Happy, soy Ned. ¿Quién? Trabajo con Peter Parker y tiene algo importante que decirle. No inventes, ¿es broma? ¡Demonios! Oye, gordo, ¿cómo vas con lo de las luces? Ah, perilla redonda a la izquierda del volante. Gira en el sentido del reloj. Izquierda, ok. Perfecto. ¿Dónde está mi teléfono? Se detuvo en un viejo parque industrial en Brooklyn. ¿Qué? No tiene sentido. Dijo que iba a salir de la ciudad. Raro. Hablé con el señor Happy y parece que no le caes bien. Me sonó que tenía que tomar un vuelo. Dijo algo de despegar en nueve minutos. ¿Qué? Y había cajas por todas partes. ¿Cajas? Uy, se mudan. Es la mudanza. Va a robar ese avión. Tengo que detenerlo. ¡Vamos!